Fly, 747 como un Boeing Torbolento y volátil como el Bitcoin Hecho pa' rebotar like Boeing Sin lista ni fila, totalmente free to join Fla, fla, fly Drifiendo como Colin McRae Casi tocando el sky Siendo calle pero sin flashear Far Cry Con tremenda nota pero like Andamos flying like 747 Todo el mundo arrebatado como en un piquete Andamos flying like 747 Un perrego intenso y más sucio que el Miguelete Andamos flying like 747 Todo el mundo arrebatado como en un piquete Andamos flying like 747 Un perrego intenso y más sucio que el Miguelete Yo no soy capitalismo Pero te voy a oprimir las masas Solo espera llegar a casa Perreo caliente al rojo vivo como brasa Tanto que habrá que poner el octágono de exceso de grasa Se prende esta mierda y ahora hay energía en el aire Hay de todo gente de Libra, de Leo y Aries Hombre, mujer y no binaria Estos somos los mismos y estamos más sucios que las caries Juro que no te sexualizo Pero si bailando me quieres besar no me pidas permiso Así de pronto sin aviso Pero después sigamos perreando sin censura y hasta el griso Andamos flying like 747 Todo el mundo arrebatado como en un piquete Andamos flying like 747 Un perrego intenso y más sucio que el Miguelete Ritmo pegajoso, full libre de acoso Sin vandalizar nada estamos haciendo destrozo Sin tener un mango igualmente yo me gozo Doblando rodillas, un perreo casi religioso Mordiendo un labio inferior suave con los dientes Que importa que digan tus parientes Esto es pa' sacar lo prohibido deslizando como serpiente Que te encanta perrear hasta abajo es evidente Fly, dulce y ácido like clemon pie A la vergüenza dije bye, no soy el sensei Pero si puedo ser tu senpai Y te enseño lo que es un kunai Andamos volando como montaña rusa Orlando Tirando historias beboteando Música mi gente con un vino no es un yendo es un llegando El estrés de la semana se te va bailando Perreando, perreando, perreando El estrés lo estoy soltando, soltando, soltando Y la cadera moviendo, moviendo, moviendo Y la música sintiendo, sintiendo, sintiendo El llegando me quedo tipo como si te hubieras tomando vino así Yo estoy llegando Oxígeno Otro capítulo Rock'n paper pa' Rock'n paper pa' Rock'n paper pa' Rock'n paper pa'